de la aceptación para lo que una de las cuestiones que se necesitan, una de las cuestiones básicas que se necesita y se sigue necesitando para que la actividad física llegue a ser de manera ejemplar lo que realmente se utiliza la palabra es justamente, tiene que ver justamente con la inclusión. Por eso que cuando transitábamos, evaluábamos algunos de los trabajos que iban a ser presentados durante estos días en La Habana sentíamos justamente esa idea y sentíamos también la necesidad de compromiso. Yo creo que concluir una actividad es como comenzar un nuevo camino. Yo creo que cuando concluimos una acción que tiene como parámetro llegar a metas, medir con números, con cifras, impacto de las prácticas científicas actuales, es justamente trazar el sentido y es trazar el sentido de la ciencia. Auguraba en mi conferencia inaugural que la ciencia sin amores destructivos. No nos podemos separar de la práctica humana y cuando hablamos de práctica humana estamos justamente insertando el compromiso desde el amor infinito y también desde la felicidad. Creo que el niño que asiste a la escuela de hoy y la niña que asiste a la escuela de hoy si solamente asiste para aprender, el trabajo no es concluido. Yo creo que la escuela de hoy tiene que aperturar un nuevo sentido y es el sentido de la práctica para aprender, pero también la felicidad. La felicidad de cada niño y de cada niña. Y creo que en eso los que estamos hoy aquí, ustedes y yo, yo y ustedes, coinciden. Quizás eso nos hace más inclusivos. Entonces, entender que la felicidad es importante y que podríamos hacer los caminos más bellos con resultados satisfactorios en las múltiples investigaciones que se realizan, pero si esas investigaciones no se centran en un resultado que nos permita hablar de desarrollo humano, no habríamos hecho nada. Investigar, actuar simplemente para obtener resultados no es el desafío. Yo creo que el gran desafío está en la práctica continua y en el compromiso humano. Regresen a sus países comprometidos. Ojalá que eso sea logrado. Y sobre todas las cosas, regresen felices. Porque cuando el mundo se vista de la verdadera felicidad, estaremos haciendo obra humana, como nos había decretado el poeta cubano Martín en sus palabras, cuando decía, juntarnos es la palabra de hoy. Unidos por la felicidad, unidos por una cultura física de paz, puede ser el camino que hoy comienza hasta el próximo encuentro. En que ojalá vuelvan, vuelven. Porque cuando uno vuelve, se vuelve a encontrar con nosotros. Y siempre es bueno, siempre es saludable. Así que ojalá que lo hayan pasado. Dije en mi conferencia inaugural que nada les preocupaba ser en Cuba, que no se preocuparan, que disfrutaran de su estancia y presupuesto de la Academia Cubana, de la Academia Internacional de Estudios Unidos. Gracias al Instituto Nacional de Ciencias del Deporte, el INDEL, gracias a los trabajadores y trabajadores, todos los trabajadores del INDEL, porque esta labor no se puede hacer en solitario. Por eso soy vivo que a cada vez más social. La obra de Piaget, un tanto, se queda atrás cuando implicaba el INDEL en solitario. Nosotros los tenemos que dar al lado. Regresen a sus países felices y, por supuesto, que Dios nos acompañe siempre para esta hora grande. De igual forma, el Comité Organizador de Humanos Autricidad 2014 acordó hacer entrega de un diploma de reconocimiento a la labor destacada en la cultura física y el deporte, cuyo texto refiere, por su aporte, entrega, dedicación y esfuerzo al desarrollo exitoso de la educación física, el deporte y la recreación. Realiza la entrega la doctora en ciencias, Gladys Pérez Díaz, vicepresidenta del INDEL. Recibe este reconocimiento la profesora Norma Rodríguez Arguez. Gracias. Gracias.